Hola, hola. Ya estamos de vuelta aquí. Se nos viene una tremenda keynote. A mí me pone muy feliz poder presentar a nuestro siguiente keynote en la primera PyCon. Les cuento un poco de él. Bueno, Sebastián es ingeniero de software nacido en Colombia. Actualmente vive en Alemania. Y él ha creado muchas herramientas open source. Entre ellas pueden haber escuchado acerca de FastAPI y Typer. Creo que FastAPI debe ser de los frameworks web en Python con mayor crecimiento en el último tiempo. Es un agrado desarrollar en FastAPI. Así que la verdad es que a mí me pone muy contento poder tener a Sebastián acá. Porque creo que es una motivación para todas las personas de Latinoamérica e hispanohablantes de soñar en grande y poder crear frameworks que puedan tener adopción mundial. Así que sin más introducción, le voy a invitar a Sebastián a la transmisión. Sebastián, ya estás en vivo. Muchas gracias por confiar en esta primera PyCon y sumarte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Hola a toda la comunidad de Python. Python en español, en este momento desde PyCon, Chile. Porque sé que hay gente conectada desde muchos otros lugares. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer poder estar compartiendo aquí con ustedes hoy. Genial, Sebastián. Cuéntanos, ¿de dónde te estás conectando hoy día? Entonces, yo soy colombiano. Vivo en Berlín. Pero en este momento estoy en Colombia porque vine a un evento. Y entonces estoy aprovechando para visitar a mis papás un ratito. Aquí estoy robándole la oficina a mi mamá a hacer la charla. Entonces, hoy estamos aquí un poquito más cerquita en Latinoamérica. Qué alegría poder estar en tus tierras natales de vuelta y poder estar con la familia en estos tiempos. Que realmente es difícil poder visitarlos. Sí, hace dos años que no venía a visitarlos, que no los veía. Entonces, genial. Qué bueno. Bueno, Sebastián, te agradezco una vez más por estar acá. La verdad es que yo estoy muy ansioso de ver tu keynote. Así que, sin más preámbulo, te dejo el escenario para ti. Te deseo todo el éxito y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Listo. Entonces, comencemos. Vamos a hablar de Python moderno a través de FastAPI y amigos. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Soy Sebastián Ramírez. Como les contaba, vivo en Berlín. Aunque soy de Colombia, ya se habrán dado cuenta por el asiento. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. En este momento soy Staff Software Engineer en Forethought, que es una empresa en San Francisco que está mejorando el Customer Experience a través de Machine Learning y Inteligencia Artificial. Y, a la vez, soy consultor externo para algunos otros equipos. Yo creé FastAPI, Typer y SQL Model. Y estas son algunas de las herramientas a través de las cuales vamos a explorar el Python moderno. Entonces, cuando yo digo Python moderno, me refiero a las versiones que están actualmente soportadas. Es decir, 3.6 para arriba. Vamos a hablar un poquito de F-strings, Type Annotations, un montón, un poquito de Async Await, un poquito de Performance y de la comunidad. Y todo esto a través de FastAPI, Typer, SQL Model y todos los amigos y las herramientas que están por debajo y que se complementan muy bien. ¿Por qué estoy yo acá? Por FastAPI. Yo creé FastAPI, que es un web framework de Python para hacer web APIs. Tiene alto desempeño, es fácil de aprender, es rápido de programar y, pues, está listo para producción. Tiene un montón de estrellitas en guía. Creo que este número ha ido creciendo. Está, es usado por un montón de empresas, muchas otras más. Y el performance que se puede tener es en el top rank, o sea, en lo mejor que se puede tener en Python. En el último developer survey de Python oficial quedó rankeado como el tercer framework más usado después de Flask y Django, que es súper chévere. Y también en la encuesta de Stack Overflow quedó como el tercer framework más amado. Y Stack Overflow revuelve back Andy Frontend. Entonces, FastAPI quedó por encimita de React y Vue.js. Entonces, es súper chévere el crecimiento y la adopción y el aprecio que tenía. Por eso estoy yo aquí hoy. Pero ahora sí, vámonos con Python moderno. Entonces, vamos a arrancar un poquito con FStrings o Formatted Strings, strings formateados. Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo. Tenemos aquí unos datos que están en un diccionario que tienen, son un montón de recetas con un ID o un nombre y tienen algunos ingredientes por dentro. Y un precio por defecto que es 1. Tenemos una función para obtener estas recetas que recibe un nombre y cuál es la cantidad que queremos recibir que por defecto es 1. Y lo único que hacemos es traer los datos de esta variable que tiene nuestros datos y devolvemos alguna información sobre estos datos. Si lo llamamos, si ejecutamos esa función con el nombre, con un ID de una de las recetas, entonces decimos, hey, esta es la receta para Crunchy-Frog, que este es el ID que le pasamos aquí arriba y tenemos algunos datos acá. Y nos dice que el total es 1 porque ese era el valor por defecto. Si le cambiamos la cantidad, entonces nos dice, listo, lo mismo, pero el total es 2. Funciona así, muy normalito. Pero si nos fijamos en cómo estamos poniendo el string acá, estamos poniendo este name dentro de los curly braces, dentro de estos corchetes. Y también tenemos que llamar el método, ejecutar el método format. Y luego decirle, hey, la variable name va a tener como valor esta otra variable name que estamos recibiendo desde aquí arriba. El caso es que estamos escribiendo name tres veces. Estamos duplicando información y duplicando código. Eso lo podemos cambiar simplemente poniéndola f antes del string y poniendo la variable directamente. Y ahí Python va a extraer esta variable de lo que sea que esté en el entorno actual de este código. Es decir, la va a traer desde acá. Súper simple, pero ya lo ejecutamos. Va a funcionar igual como estamos esperando antes. Pero podemos reducir un montón de ruido que podríamos tener en el código y de duplicación en el código. Cuando uno tiene duplicación en el código, tiene que asegurarse de que lo mantiene sincronizado. Y cuando está haciendo refactors, es fácil que actualice un pedazo, pero no actualice los otros. Y entonces ahí acaba introduciendo bugs. Entonces, teniendo menos ruido, podemos tener algo un poquito más sencillo. Súper. Suficiente de f strings, que son relativamente básicos y probablemente ya lo saben. Ahora hablemos más de type annotations o type hints. Entonces, digamos que no queremos que el mensaje de respuesta diga Crunchy Dash Frog. Queremos que lo diga cada una de las letras en mayúsculas y en vez de una rayita que nos ponga el espacio para que sea como un título. Entonces, vamos a modificar ese nombre. Tratamos de ejecutar el autocompletado del editor y el autocompletado no nos puede ayudar con nada porque no tiene ni idea que es esta variable. Pero pues toda la vida hemos estado sin autocompletado y sin type checks. Entonces, pues podemos vivir con eso, ¿cierto? Sin embargo, si le decimos al editor, hey, este parámetro name que recibimos en la función, el tipo de esto es un string y esa es la forma en la que le decimos cuál es el tipo de la variable que estamos recibiendo acá o de este parámetro que recibimos en esta función. Dos puntos y los tipos estándar de Python. Decimos esto es un string. De repente ya tenemos autocompletado porque el editor ya sabe cuál es el tipo de dato que tiene esto. Tenemos autocompletado y podemos decir, ah, replace es lo que estaba buscando. Y si seguimos ejecutando, entonces con replace podemos reemplazar la rayita por un espacio. Y como el editor sabe que el resultado de esto también es un string, nos puede seguir dando autocompletado porque ya una vez sabe el tipo de una variable, ahí podemos tenerlo autocompletado para todo eso. Entonces tenemos autocompletado y chequeos de errores por los type annotations, o sea, las anotaciones de tipos. Así que al resultado final ya podemos usar este título, lo podemos usar aquí adentro. Y si lo ejecutamos, le pasamos el ID que está escrito como lo tenemos en esa estructura de datos, pero recibimos el mensaje como lo queríamos un poquito más bonito con esas modificaciones que le hicimos al texto. Super. Ahora digamos que queremos hacer otra modificación. Queremos cambiar qué quantity. No todo el mundo quiere pedir una de estas recetas. De pronto alguien quiere solo tener la receta, pero que no le entreguen una. Le decimos, entonces vamos a cambiar quantity para que por defecto no sea uno, sino que por defecto sea none. Se ve muy simple el cambio, muy simple el refactor. Super, lo ejecutamos. ¿Y qué pasa? Tenemos un error. Cuando lo ejecutamos, solamente después de ejecutarlo, vemos el error y nos dice, oiga, usted está tratando de sumar un integer y none. Está tratando de sumar none y un int y eso no es válido. Perdón, está tratando de multiplicar un integer y un none, un entero y none. Pero podemos decirle al editor, oiga, quiero que usted sepa que el tipo de dato de esto va a ser un integer, pero por defecto es none. Pero el tipo de dato que estoy esperando es un integer. Al decirle eso, el editor ya nos puede ayudar, no solo con autocompletado, sino con detección de errores en el mismo código. Si se fijan en el error anterior, tuvimos que ejecutar el código para que nos diera un error por allá y ese error decía, oiga, usted tiene un error en tal línea y luego nos toca devolvernos a buscar esa línea, etcétera. Aquí el mismo editor nos está diciendo, tiene un error exactamente aquí. Y cuando nos ponemos a mirar, vemos que el error dice cuál es exactamente el problema. No podemos multiplicar un integer y none. Genial. Entonces, así nos puede ayudar un montón. Con los type hints o los type annotations nos puede proteger de un montón de bugs y podemos estar aquí felices amarrados de esos type annotations. Entonces, vamos a arreglar eso. ¿Cómo podemos hacer? En vez de devolver todos los datos, vamos a crear los datos del resultado primero y luego sí le agregamos el total. Para agregarle el total, entonces, revisamos si quantity no es none. Si quantity no es none, entonces quantity tiene que ser un entero. Entonces, ya lo podemos multiplicar acá. Y, pues, ya aquí nos queda el resultado. Si nos fijamos, todavía tenemos este medio errorcito acá. ¿Qué es lo que pasa aquí con este error? Resulta que cuando le decimos al editor, oiga, tenemos estas anotaciones de tipos, el editor va a decir, listo, yo voy a tratar de, voy a usar estas anotaciones de tipos y voy a tratar de adivinar todos los otros tipos que tenga para que usted no tenga que estar poniendo anotaciones de tipos por todos lados en su código. Entonces, aquí el editor está diciendo y está asumiendo result. Resulta, esta variable result va a ser un diccionario que por dentro tiene strings o tiene secuencias de strings o listas de strings. Y luego, porque, pues, eso es lo que le pusimos cuando lo creamos. Entonces, el editor dice, bueno, voy a asumir que ese es el contenido de este resultado. Pero luego, cuando tratamos de ponerle aquí un número, el editor va a decir, oiga, esto no es un string o una lista de strings. Entonces, esto, pues, no es válido con lo que yo estaba asumiendo que era el contenido de esta variable. Pero podemos muy simplemente decirle, no trate de asumir cuáles son los valores o los keys de este diccionario, solo que es un diccionario de cualquier cosa. Se lo podemos decir así con los dos puntos de nuevo, diciéndole, hey, asuma que esto simplemente es un diccionario y ya el editor dice, ah, bueno, yo no me voy a poner a revisar tan a profundidad, voy a asumir que es un diccionario de cualquier cosa y ya no tenemos el error acá. Otro detalle, nosotros le dijimos aquí en las anotaciones, este quantity es de tipo int, pero por defecto es none. O sea que en realidad quantity podría ser int o también podría ser none. El editor es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de esto y saber que quantity podría ser un integer o podría ser también none. Sin embargo, cuando estamos dentro de un bloque if que chequea si quantity is not none, o sea, está chequeando que quantity no sea none, el editor sabe que dentro de este bloque quantity tiene que ser un integer. Entonces, solo poniendo un type annotation en una esquinita, tenemos un montón de soporte dentro del código. Ahora, también podemos ser un poquito más formales y un poquito más rigurosos y decirle, quiero que sepa explícitamente que quantity es un integer, pero que es opcional y este optional realmente significa que puede ser none. Para eso importamos de typing, from typing, typing es parte de Python estándar, importamos optional y con este optional metemos aquí int adentro. Y si se fijan, esto no son paréntesis, estos son square brackets o los corchetes cuadraditos como los que usamos en las listas o cosas así. Esta es la forma en la que se declaran tipos que tiene como otros parámetros de tipos por dentro. Entonces, aquí le estamos diciendo quantity, puede ser un integer, pero también puede ser none. Y ya tenemos un poquito más formal el código más explícito que es lo que realmente esperamos acá. Entonces, con type annotations o con type hints o con anotaciones de tipos, tenemos un montón de ayuda del editor y de las herramientas adicionales que nos ayudan a escribir el código más rápido y a detectar errores incluso antes de ejecutarlo. Casi que ni se llegan a llamar bugs porque los vemos ahí justo antes de que vayan a producción. Pero sin type annotations, pues, estamos por nuestra cuenta. Algunas de las personas detrás de esos type annotations. Esta persona, esta persona, esta persona. Ellos son de los maintainers de MyPy. MyPy es lo que originó todos estos type annotations que luego fueron incluidos dentro de Python. Pero si se fijan, son gente normal que tiene trabajos normales y que simplemente está contribuyendo un montón a la comunidad desde sus lugares. Ahora, vamos a ver cómo podemos combinar estas anotaciones de tipos que, pues, ya vimos que nos dan ventajas de autocompletado y errores en línea dentro del editor. ¿Cómo podemos combinar eso con FastAPI? Entonces, ahora vamos a crear una aplicación web, un web API para esta misma funcionalidad que teníamos. Todo el código es el mismo, pero ahora vamos a importar from FastAPI, importamos esta clase FastAPI, creamos un instance de esa clase, un objeto app, y luego con este app decoramos esta función. Le decimos arroba app y le decimos, cuando alguien haga un request que sea HTTP GET, que el método o la operación sea GET y que vaya para este path, la URL tiene este path, tiene esta ruta, que es slash, recipes, slash, y luego al final tenemos en estos corchetes, esto va a ser un parámetro dentro del path. Y este parámetro va a ser el nombre de la receta. Entonces, cuando esta sea lo que se está enviando desde el request, FastAPI, quiero que use esta función para devolver los resultados. Y estamos devolviendo el mismo diccionario que habíamos creado, FastAPI se va a encargar de convertir esto en un JSON. Entonces, entre más código de FastAPI escribimos, menos código de API tenemos que escribir y podemos enfocarnos mucho más en el business logic o en las partes importantes de la aplicación o del producto que queremos crear. Porque FastAPI es muy poquito código que tenemos que poner alrededor para convertirlo en un API. Y, por supuesto, como está todo basado en Type Annotations, tenemos autocompletado. Y podemos ser felices como este gatito con autocompletado. Y también tenemos detección de errores dentro del mismo código porque, pues, es las mismas anotaciones de tipos. Además, FastAPI usa estas mismas anotaciones de tipos para generar esta documentación automática. FastAPI, entonces, aquí podemos ver, si nos vamos a slash docs dentro del API que estamos creando, vamos a ver esta documentación interactiva automática del API. Vamos a ver que tenemos, aquí está, esto es un HTTP GET, es el que declaramos que íbamos a recibir, que va a slash recipes slash name. Este name es un parámetro del path. Entonces, vemos que está aquí declarado que el name es un parámetro que está en el path, que es un string y que es requerido porque, pues, es parte del path. Y el otro que teníamos que era la Q, perdón, que era quantity. Este quantity es un query parameter y es un integer porque eso fue lo que declaramos en el código. Dijimos que era de tipo integer. Entonces, FastAPI usa esa anotación de tipo para generar esta documentación automáticamente. Y esto incluso lo podemos ejecutar. Podemos enviar un request desde la misma interfaz interactiva en el navegador y el navegador se va a comunicar con nuestro API que está ejecutándose ahí. Incluso mientras lo estamos desarrollando, va a enviar el request, así es como queda al final, slash recipes slash. Este es el parámetro de path, que es crunchy frog, y recibimos el mensaje directamente desde el API. Esto no son datos de mentiras o moqueados. Esto es realmente lo que está devolviendo el API que se está ejecutando ahí en vivo. Entonces, podemos desarrollar mucho más rápido con esta documentación interactiva. Escribimos un código básico y GoodGuy FastAPI nos hace una interfaz interactiva de documentación para el API por nosotros. Ahora, ¿qué pasa si enviamos datos inválidos? Digamos que vamos a enviar de quantity, que es un integer, tratamos de enviarle un texto aquí, 9. Le tratamos de enviar esto, la interfaz de documentación interactiva solita ya se va a quejar y decir, oiga, esto no es un número, esto no se lo voy a recibir. Pero digamos que tratamos de hacer trampita y lo mandamos directamente desde la línea de comandos y le decimos quantity es 9. Entonces, FastAPI va a usar esas anotaciones de tipos y nos va a volver un error como este, que si lo expandimos nos muestra esto. Está diciendo, hey, en el query, en los query parameters, el parámetro quantity, el value, el valor que nos me envió no es un entero válido. Entonces, FastAPI está haciendo no solamente documentación automática basada en esas anotaciones de tipos, sino también validación de los datos. Y no solamente nos dice, hay un error en sus datos, sino nos dice exactamente en dónde está el error y cuál es exactamente el error. Entonces, con eso podemos estar mucho más seguros de cuál es el problema y cómo tenemos que enviar los requests. Entonces, sin datos válidos, con datos inválidos, FastAPI va a protegernos y va a proteger nuestro código de ejecutarse con datos incorrectos que podrían explotar la aplicación. Pero cuando los datos son correctos, entonces todo va a fluir tal cual como lo declaramos según esas anotaciones de tipos. Entonces, nos ahorramos un montón de código interno de validación manual que siempre se le acaban a uno escapando algunos pedacitos de algunos casos extraños de cómo validar los datos porque todo esto se hace automáticamente con FastAPI. También tenemos conversión de los datos automática. Si se fijan, cuando enviamos aquí un query parameter que sea 2, esto se va a ir en la URL acá, en los query parameters que son los que están aquí después de este signo de pregunta. Esto en realidad, todo esto es un string muy grande, pero FastAPI sabe que lo declaramos como un integer. Entonces, FastAPI lo va a leer desde acá y lo va a convertir en un integer, lo va a convertir en un entero. De manera que en nuestro código realmente vamos a recibir el tipo de dato que declaramos, que es un entero. Y podemos ver que sí es un entero porque está devolviéndonos datos usando números aquí al final y no un string. Todo esto está basado en los type annotations estándar de Python. No tenemos que aprender una nueva clase de FastAPI import, FastAPI string type o algo así. Simplemente usamos el mismo str de Python estándar. FastAPI está basado en estándares como OpenAPI, JSON Schema, OAuth 2 para autenticación y autorización y todo esto. Y como está basado en estos estándares, entonces se puede conectar muy fácilmente con otras herramientas. Por ejemplo, la interfase interactiva de documentación del API. Esto no es algo que FastAPI se haya inventado. Esto lo provee una herramienta que se llama Swagger UI. Y Swagger UI no tiene ni idea de FastAPI, pero Swagger UI es compatible con estos estándares. Es hecho para estos estándares. Entonces, al estar basado en estándares, tenemos un montón de componentes que podemos complementar y que podemos conectar entre sí. Y como estamos usando Type Annotations Standard, aparte de lo que ya recibimos de Python directamente como autocompletado y chequeos de errores en el código, también tenemos conversión de datos automática y validación de datos automática. Aparte de la documentación automática que nos muestra cómo son los datos que queremos recibir o enviar. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Todavía con anotaciones de tipos, pero entonces ahora ya no vamos a crear una aplicación web o un web API, vamos a crear un programa de línea de comandos. Entonces, para esto vamos a usar Typer. Entonces, en vez de importar FastAPI, ahora estamos importando Typer. Creamos un instance, una clase app de este typer.typer, esta clase typer, muy parecido a cómo hacemos con FastAPI. Y decoramos esta función diciéndole, hey, en este app quiero que tenga este comando y este comando va a ser la función que tenemos aquí abajo. Ya no queremos devolver algo, no estamos devolviendo un response o algo así, queremos imprimir algo en pantalla. Y como podríamos querer imprimir diferentes cosas en pantalla, entonces lo hacemos aquí explícitamente. Hey, quiero imprimir esto, muéstramelo en pantalla. Agregamos cuatro líneas de código y con eso ya tenemos una, que son un poquito de sal de Typer. Y con eso ya tenemos una aplicación de command line. Ejecutamos Python, main.py y ya de una vez nos está diciendo, oiga, usted está llamando a esta aplicación que tiene un parámetro requerido que es name. Si necesita ayuda, ejecute esta opción raya raya help. Y esto viene integrado automáticamente y nos dice, usted está, le está faltando este parámetro requerido name. Si le pasamos el parámetro con un chifra, entonces ya nos muestra en pantalla lo que le habíamos dicho que nos mostrara, que es este diccionario con todos los datos internos de esta receta que estamos pidiendo. Y también tenemos opciones de CLI automáticas. ¿Se acuerdan del quantity que teníamos como un query parámetro? Entonces, ahora esto es un CLI option o una command line interface option. Lo podemos pasar así, raya raya quantity, queremos que tenga el valor 2. Y entonces ya tenemos el resultado con la nueva información que le estamos pasando. Si le pasamos datos inválidos, por ejemplo, le decimos quantity, ahora es 9. También vamos a tener validación de los datos y nos va a decir, oiga, el valor que le pasó a 9 no es un entero válido. Entonces, de nuevo, tenemos validación automática de los datos. Con Typer, además, tenemos autocompletado en la terminal. O sea, que los usuarios de la aplicación que ustedes creen, por ejemplo, esta es una aplicación que hice yo, que también se llama Typer en sí. Y cuando uno empieza a escribir y le oprime tab en el teclado, va a autocompletar cuáles son las opciones que uno puede tener para los comandos y las opciones y todas las cosas que uno declaró en la aplicación. Y este autocompletado funciona en todos los shells, en Bash, Seashell, Fish, PowerShell, incluso en Windows, que creo que no hay ningún otro que tenga autocompletado en Windows. Super, ya podemos crear aplicaciones con Typer y todo esto en los Type Annotations. Ahora vamos a combinar otra herramienta, que es Rich con Typer. Y con Rich vamos, entonces, a importar un table, importar este objeto console. Y luego, con este objeto console que estamos creando acá, bueno, vamos a crear un table y por cada uno de los ingredientes vamos a agregarle filas a este table. Y luego vamos a mostrar en pantalla ese table. Y luego también con el mismo console vamos a mostrar la información de cuál es el total con algunas poquitas líneas de código de esta herramienta Rich. De repente ya tenemos una interfase mucho más bonita que se muestra, nos muestra los datos en la línea de comandos de una forma mucho más agradable. Entonces, podemos combinar Typer y Rich para crear aplicaciones de comandar que son súper fáciles de hacer y que nos pueden mostrar los datos de una forma muy conveniente. Algunas de las personas detrás de estas herramientas. Typer está todo basado en Click. Click es el que hace toda la fuerza y todo el trabajo por debajo. Y este es el mantener de Click. Y Rich fue creado por esta persona. Entonces, de nuevo, son personas comunes y corrientes que están desarrollando y creando cosas para que los demás podamos beneficiarnos de esas herramientas. Entonces, ahora vamos a cambiar otra vez a Type of Notations con FastAPI. Ahora vamos a combinar Pydantic. Entonces, FastAPI está hecho encima de Pydantic. Pydantic es lo que hace toda la parte de manipulación de datos por debajo, de validación, documentación y serialización o conversión de datos de FastAPI. Entonces, desde Pydantic importamos esta clase BaseModel y creamos una clase que hereda desde BaseModel. Le decimos, oiga, quiero que esta clase tenga un name que va a ser de tipo string, de nuevo, estas son las anotaciones de tipo estándar. Ingredients va a ser una lista de strings. Este list lo estamos importando desde Typing. De nuevo, es la forma estándar de declarar anotaciones de tipos. Y le estamos diciendo, esto va a ser una lista de strings. Entonces, esto va a ser una lista de strings. Los ingredientes, eso es lo que va a tener. Y por defecto va a ser una lista vacía. De nuevo, esto no son paréntesis, son los square brackets. Y esta lista no es la misma lista con minúsculas, sino es la lista con mayúsculas que importamos desde Typing. Si están en Python 3.9 o superior, ya no tienen que importar desde Typing List. Pueden usar el mismo list de siempre aquí con los square brackets y Python lo va a entender. Listo. Ya creamos esta clase acá. Luego, entonces, la usamos dentro de los mismos parámetros, tal cual como lo estamos haciendo con los otros ejemplos de FastAPI. Le estamos diciendo ahora a nuestro código y a Python, le estamos diciendo, este parámetro que estamos recibiendo aquí en esta función es un instance de esta clase. Debe ser un instance de esta clase. Ese es el tipo de dato. Esta es la manera estándar de decirle en Python, hey, este parámetro va a ser un instance de esta clase. No le estamos diciendo va a ser esta clase en sí, sino un instance de la clase. Y FastAPI se va a encargar de que eso sea lo que recibamos en este parámetro. Entonces, vamos a recibir un instance de food y podemos acceder a sus atributos como food.name, food.ingredients. Luego, cuando miramos la documentación automática, entonces vemos que está usando esa información que usamos para declarar los tipos de datos que queremos recibir para generarnos la documentación automática y mostrarnos que name es un string, ingredient es una lista. Bueno, aquí en el ejemplo siempre no tenemos una lista, pero, pues, por dentro lo que va a recibir es strings. Y podemos ejecutar e interactuar con este API de forma interactiva en el navegador. Le podemos enviar un request y decirle name, lo que estamos enviando es un albatros y los ingredients son albatros. Lo ejecutamos y vamos a recibir el mensaje de respuesta desde el API directamente. Ahora, ¿qué pasa si enviamos datos inválidos? Entonces, esto es JSON válido. Name es un string que fue lo que declaramos. Ingredients es una lista que fue de lo que declaramos. El primer ítem es un string. Entonces, esta es una lista que tiene un string, por lo menos, que, pues, hasta ahora es válido. Pero este ítem acá, esto no es un string. Esto es un objeto de JSON o el equivalente a un diccionario de Python. Esto es inválido acá. Es inválido con la forma que nosotros, con lo que declaramos que era la forma que queríamos recibir de los datos. Si enviamos este request, pasta API hace validación de los datos y nos dice exactamente en dónde dentro del request es el problema. Entonces, en el cuerpo del mensaje que estamos enviando con JSON, dentro del campo Ingredients, en el índex 1, el índex 0 es el primero, índex 1 es el segundo. O sea, el segundo ítem de esta lista de Ingredients, estamos esperando que fuera un string type, que fuera un texto. Pero eso no fue lo que recibimos. Entonces, no solamente hace validación de los datos, sino que nos dice exactamente dónde es el problema. Y estos son validación de los datos internamente para los datos que declaramos en nuestra aplicación. No es los datos que soporte fast API y los tipos de requests que puede recibir, sino es lo que estamos nosotros mismos declarando que es lo que importa para nuestra aplicación. Ahora, digamos, ¿qué pasa si queremos tener no solamente un objeto orders, sino que queremos tener una lista de estos orders o de estos elementos, de estos food items? De nuevo usamos type annotations standard, anotaciones de tipos estándar de Python. Ahora le decimos tal cual como usamos esta lista acá, lo podemos usar acá también. Le decimos orders. Va a ser de tipo lista de instances de food. Y fast API se va a encargar de que eso sea lo que recibamos. Como recibimos una lista, podemos iterar por cada uno de los elementos de esta lista. Entonces, por cada food dentro de order vamos a hacer alguna cosa acá. Entonces, si queremos JSON y lo queremos dentro de JSON, lo podemos hacer. Usando PyDantic y usando los type annotations standard, las anotaciones de tipos estándar, podemos declarar estructuras de datos que pueden estar anidadas en un nivel arbitrario de anidamiento. Podemos tener cosas dentro de cosas, dentro de cosas, dentro de cosas y vamos a tener validación de todos esos datos usando estas anotaciones de tipos estándar con PyDantic y fast API. También, como todo esto es basado en los type annotations standard, vamos a seguir teniendo autocompletado por todos lados. Si se fijan, esto estamos en un for loop doble. Y aún dentro de este for loop doble, seguimos teniendo autocompletado para los elementos que tenemos ahí. Entonces, tenemos autocompletado por todos lados para nuestros propios datos, para los datos de nuestra aplicación. No solo autocompletado para el paquete que estamos usando, sino autocompletado para los datos que nosotros declaramos y que nos importan en nuestra aplicación. Y también tenemos detección de errores como antes. De nuevo, en el doble for loop aún tenemos detección de, hey, este ingrediente es un string y esto es un número, no me los puede sumar. Algunas de las personas detrás de estas herramientas, Samuel Colvin es el creador de PyDantic, Tom Christie es el creador de Starlet. Starlet es la herramienta de fast API que hace toda la parte de web. PyDantic hace toda la parte de manipulación de datos y validación de datos. Starlet hace toda la parte de procesamiento web. Y David Montague es un contribuidor notario, entonces se merece la mención aquí también. Ahora vamos a combinar un poquito estos type annotations con fast API y SQL Model. SQL Model es una herramienta nueva que saqué hace un par de meses, dos, tres meses, no sé cuánto, para comunicarse con bases de datos de SQL. Entonces, de nuevo declaramos tal cual como con PyDantic, declaramos una clase y vamos a declarar con los mismos type annotations, le decimos, hey, esto tiene un ID que puede ser un integer, pero pues también puede ser non y por defecto va a ser non. Y esto es un primary key. Entonces, aquí le estamos diciendo, quiero que usted cree una tabla en la base de datos. Aquí le decimos, quiero que cree una tabla en la base de datos. Y este va a ser el primary key de esa tabla. También quiero que tenga una columna name, que va a ser un string, y un secret name, que va a ser un string. Y quiero que tenga una edad, que va a ser un integer, pero puede ser non. Entonces, y por defecto es non. En la base de datos, este age puede ser nullable, o sea que podría ser null también. Entonces, con las mismas anotaciones de Timbos, declaramos esta clase. Y la magia, la gracia de esto, es que esta clase es al mismo tiempo, va a ser un modelo de Pydantic, y un modelo de SQL Alchemist. SQL Alchemist es lo que hace toda la parte de SQL, por debajo, en SQL Model. Luego podemos crear este engine aquí, y luego lo podemos, dentro de los eventos de startups de Fast API, podemos crear los datos, o tal vez los pueden crear con migraciones antes de, para crear las tablas en la base de datos. Y luego, aquí es donde está la gracia de todo esto. Que con el mismo hero, como esta clase de hero, es un modelo de Pydantic, y al mismo tiempo, es un modelo de SQL Alchemist, podemos usar el mismo objeto, por todos lados. Podemos decir, ¿cuál es el response model? ¿Cuáles son los datos que estamos devolviendo? Podemos decirle, ¿cuál es el dato que estamos recibiendo? ¿Qué va a ser un hero? ¿Qué es esto que declaramos ya? Podemos usar el engine, para crear una sesión, con la base de datos, y podemos, este mismo objeto, que recibimos desde el request, también lo podemos meter directamente a la base de datos, no tenemos que ponernos a convertir los datos de un lado al otro, o crear modelos y duplicar modelos de un lado al otro, sino que podemos directamente meterlo, guardarlo, y el mismo objeto lo podemos devolver, y todo va a funcionar directamente. También, si queremos, por ejemplo, queremos declarar que lo que vamos, los datos que vamos a devolver es una lista de heroes, entonces podemos declararlo así, y luego cuando devolvamos esta lista, esta lista, esta lista por dentro no tiene diccionarios, tiene objetos de SQL Model, que por dentro son objetos de PyTalty, y de SQL Alchemy, es decir, son objetos de Python, pero FastAPI sabe que lo que queremos usar, para convertir estos datos a JSON, es este modelo, que como es un modelo de Python, entonces sabe cómo tiene que convertirlo, podemos devolver los datos así directamente, y FastAPI se va a encargar de convertirlo, con las declaraciones que hicimos acá. Y, como cada uno de esos modelos, es a la vez un modelo de PyDantic, no solamente de la parte de SQL, también vamos a tener información automática en el API, de cuáles son los datos que podríamos estar recibiendo. Entonces, podemos tener bases, modelos de bases de datos, y de los datos que estamos recibiendo al mismo tiempo, sin tener que duplicar. Algunas de las personas detrás de todas estas herramientas, Samuel Colvin, el creador de PyDantic de nuevo, Mike Beyer, el creador de SQL Alchemy, que es la parte que hace todo el SQL por debajo. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a irnos a Async y Await. Ya no más Type Annotations, esa era la parte gruesa, porque eso es lo que usa internamente FastAPI y Typer, y estas herramientas. Ahora vamos a hablar un poquito de Async y Await. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hacemos una aplicación web, que se está ejecutando en un backend, Python es supremamente rápido, si lo comparamos con la red. La red que se envía en comunicación desde un punto al otro y se devuelve, es muy lenta comparada con un CPU ejecutando Python. Y si el cliente está mandando requests y se tienen que ir por la red y se demoran un montón, así Python puede hacer suficientemente rápido para una aplicación web, cuando se devuelve el request por la red, esto va a ser súper lento. Entonces, pues, va a ser muy lento para el cliente. ¿Cuál es la primera idea? Pues, tengamos varios clientes al tiempo y que todos se comuniquen con el mismo backend, de manera que, pues, así esta red sea lenta, al menos estamos pudiendo servir un montón de clientes al tiempo, que súper es una idea genial. Pero, en realidad, esto es lo que funciona. Así es como acaba funcionando por debajo, por debajo de todo. Cada cliente va a tener que estar esperando, digamos que en la forma más simple, sería algo así, como que cada cliente tiene que estar esperando que el cliente de adelante pase, digamos que esto es una fila en una tienda, en un supermercado. Cada cliente aquí tiene que estar esperando que el cliente de adelante pase y compre y pague sus cosas y las empaque antes de poder empezar a pasar sus productos. Este cliente no puede estar pasando sus productos y diciendo, hey, yo quiero comprar esto, sino que tiene que esperar a que este de adelante termine con su transacción antes de poder decir qué es lo que él quiere comprar. Entonces, acaba pareciéndose un poco más así. Este cliente empieza a enviar al request, el request va despacito por la red, luego se procesa súper rápido, se envía la respuesta y la respuesta va despacito por la red. Y mientras tanto, todos los otros clientes están haciendo fila esperando a que este termine para ellos poderse comunicar con nuestro backend. Entonces, la aplicación del API va a tener que estar esperando por la red aburrida porque la red sigue lenta. Aquí está la idea. ¿Qué tal si en vez de que cada cliente tenga que ir, enviar sus datos, esperarse a recibirlos antes de que el otro pueda recibirlos? ¿Qué tal si tuviéramos un mesero? Y el mesero, en vez de tener todos los clientes viniendo a pedir cada una de sus cosas y esperando por sus cosas, los meseros, los clientes simplemente se sientan en tablas, en mesas, se sientan en mesas y el mesero va por cada una de las mesas y les pregunta qué es lo que quieren y va a la cocina y pide las cosas y luego se las va trayendo a medida que van estando listas. Así los clientes no tienen que estar esperando unos a otros. Entonces, se vería más o menos algo así. Nuestra aplicación sigue aquí dentro de Python, pero ahora tenemos un mesero y este mesero es Async y Await, que es parte de Python en sí. Y este mesero va a ir por el primer, al primer cliente y le va a decir, oiga, qué es lo que usted quiere ordenar? Y el cliente puede que se demore en contestar. Mientras el cliente se demora, el mesero puede preguntarle al siguiente, oiga, usted qué es lo que quiere ordenar? Luego, de pronto, el primer cliente ya sabe qué quiere ordenar y entonces envía su petición. Y mientras está la petición moviéndose a través de la red, el mesero le puede preguntar a otro cliente, usted qué quiere ordenar? Luego llega la orden del primer cliente y entonces el mesero se lo puede enviar a la cocina, que es nuestra aplicación, nuestro código y la cocina puede preparar lo que sea que haya ordenado el primer cliente. Y mientras tanto, este mesero puede seguir preguntando por acá. Cuando ya está listo lo que preparamos para el primer cliente, el mesero empieza a enviarlo por la red, va a ser lento de enviar por la red, pero mientras tanto, el mesero sigue preguntándole a los otros y sigue enviándole más pedidos, más recuestas a nuestro código. Entonces, así nuestro código no está por ahí sentado esperando, sino que está todo el tiempo ejecutándose y está todo el tiempo atendiendo a alguien. Y este mesero que es con Async y Await es el que se está encargando de ir a comunicarse con todos los clientes y de tenernos siempre algo para estar ejecutando y estar procesando. Este es todo el truco que nos da toda esa mejora en términos de rendimiento, en términos de concurrencia o de throughput o de la cantidad de clientes que podemos manejar al tiempo con el mismo código, con la misma aplicación en la misma máquina. Ahora sí, ¿cómo se ve esto en código? Digamos que esa es como la idea un poco abstracta. ¿Cómo se ve en código? Entonces, creamos una función ya no con Dev, sino con Async Dev. FastAPI por debajo es un framework asíncrono, entonces por debajo todo es Async. Y cuando no usamos Async, entonces ya ahorita les cuento cómo FastAPI maneja eso. Pero digamos que entonces para poder usar Async y Await, creamos una función Async y por dentro podemos usar este bloque Width, pero este Width es también Async y con esto creamos este cliente. Y luego aquí está todo el truco. Cuando usamos Async podemos usar Await por dentro. Y este Await es lo que le dice a ese mesero, oiga, esta operación que está aquí va a ser, puede ser, es potencialmente lenta, porque probablemente se va a comunicar con la red o algo así. Entonces, usted puede ir a hacer alguna otra cosa, atender a alguien más mientras esta parte termina. Para poder usar este Await, este código de este client.get, este get tuvo que ser declarado también con Async. Entonces, no es como que podamos poner Await en cualquier parte y eso básicamente va a ser todo, no. Tiene que ser que el código también es compatible con Async y Await. Pero este es un ejemplo de cómo lo podríamos hacer con HTTPX, que es una herramienta genial para hacer, comunicarse con HTTP. Entonces, así, de esta forma, pues ya podemos usar Async y Await y tener esa concurrencia adicional. Y pues, la aplicación va a seguir funcionando común y corriente, como ya la teníamos antes, y tenemos las respuestas como estábamos esperando. Ahora, ¿qué pasa si no queremos usar Async y Await? Resulta que FastAPI y HTTPX, ambos son compatibles con ambas opciones, con funciones normales y con funciones Async. Cuando declaramos una función normal, lo que va a hacer FastAPI, que por debajo lo hace es Starlet, va a ejecutar esta función dentro de un Threadful, de manera que no bloquee el Event Look principal, estos son los detalles técnicos, pero el caso es que va a ser la cosa, la opción inteligente para que todo siga funcionando bien, de la mejor manera posible. Y de esta forma podemos usar código normal, como el que ya tengamos en algunos otros lados. Y en las partes que necesitamos optimizar, podemos usar Async y Await, asegurándonos de que los paquetes y los libraries que estemos usando sean compatibles con Async y Await. Y con eso podemos optimizar solamente las partes que son más claves y que necesitamos con urgencia. Y así podemos usar funciones normales dev o funciones Async dev dentro del mismo código como FastAPI y HTTPX. Algunas de las personas detrás de esto. Tom Christie sigue apareciendo por todos lados. Es el creador de Starlet y el creador de HTTPX y otras herramientas. Lori Monmanca, uno de los conmantenedores de HTTPX. Y este es el autor de la especificación en la que se basan estas interacciones de web de forma asíncrona. Ahora un poquito del performance con FastAPI. Entonces, FastAPI, esto es un benchmark hecho por un tercero que se llama Tekken Power. Ellos prueban un montón de frameworks con un montón de lenguajes, con un montón de combinaciones de cosas. Y si se fijan, aquí las rayas verdes son en Go, el lenguaje de programación Go, que es compilado. Al ser compilado, tiene que ser sí o sí más rápido que Python. Y las rayas azules son Python. Sin embargo, si se fijan, FastAPI y algunos otros poquitos acá logran ser incluso más rápidos que algunos de los frameworks hechos en Go. O sea, que tenemos un muy buen desempeño aún sin tener que sacrificar el estar en Python y tener toda la comunidad y todas las herramientas y toda la productividad que podemos tener en Python. ¿Cuál de estos es exactamente el más rápido? No es necesariamente muy preciso porque eso tiene un poquito de ruido. Por ejemplo, Uvicorn es el servidor que está ejecutando. Es el servidor, es la parte, no es ni siquiera un framework, es la parte que está más por debajo de todo. Uvicorn es el que está ejecutando todos estos que están aquí arriba. O sea, Uvicorn tendría que ser el primero de todos. Pero, pues, bueno, hay un poquito de ruido. Lo importante es que tenemos dentro del rango de lo mejor que se puede obtener en Python. Y si se fijan aquí, FastAPI está manejando, en este caso son más de 15,000 requests por segundo. Entonces, pues, es más de 9,000 requests. Súper. ¿Por qué es que FastAPI tiene este performance? FastAPI realmente no hace nada sofisticado o inteligente, pero utiliza herramientas que sí hacen cosas sofisticadas e inteligentes. Starlet es la herramienta que hace toda la parte de web. Y PyDantic es el que hace toda la serialización, validación y documentación de los datos. PyDantic es compilado con Scython, que es una especie de Python compilado de manera que es mucho más, mucho más rápido. Y Starlet es ejecutado por Uvicorn, que es el servidor que implementa esta especificación de ASGII. Uvicorn puede usar UvLoop, que es un equivalente a AsyncIO y funciona igualito y por debajo se puede como reemplazar el uno por el otro sin tener que cambiar nada más. Pero UvLoop usa, es también compilado con Scython y usa las mismas herramientas para manejar el event loop, para manejar las partes de asincronía por debajo de las mismas que usa Node.js, por ejemplo. Entonces, tiene súper alto desempeño, digamos desde el bajo nivel pues escrito en C y todo eso. Tiene súper alto desempeño y esto es lo que le da todo el alto desempeño a FastAPI, que estamos usando herramientas que pues tienen todas estas optimizaciones. Entonces, FastAPI funciona así bien porque las herramientas que están por dentro son las que funcionan así súper bien. Y con todo ese alto desempeño. Algunas de las personas detrás de todo esto, Tom Christie sigue apareciendo por todos lados, creador de Starlet, Ubicon, HTTPX, otro poco de cosas. Yuri Siliganov es el creador de UvLoop. También es el que agregó Async y Await a Python en sí. Estefán verán el mantener de Scython. Y como pueden ver, son gente común y corriente con sus trabajos y sus empresas y sus cosas que están tratando de hacer y contribuyen un montón de código y de cosas al código libre para que todos nos podamos beneficiar de eso. Ahora sí, un poquitito de comunidad antes de terminar. Como les he estado mostrando foticos de personas, esto es todo hecho por gente normal. Gente común y corriente como nosotros que simplemente se puso a tratar de resolver algún problema y acabó creando algo que resultó útil para otro montón de gente más. En la mayoría de los casos es hecho en el tiempo libre y casi siempre pues es simplemente para ayudar a otros o para ayudarse a ellos mismos, pero pues igual lo hacen gratis para que otros se puedan también beneficiar de esas cosas que están haciendo. Entonces, pues es simplemente tratando de ayudar. En la mayoría de los casos, así es como es. Muchos de estos mantenedores de código libre o creadores de cosas de código libre podrían tener hobbies, pero que muchas veces quedan por allá relegados porque el código libre come un montón de tiempo. Sin embargo, ustedes también pueden ayudar. Una forma muy simple de ayudar. Muchos de los que están aquí saben al menos un poquito de inglés y pues todos los que hayan quedado, se hayan quedado hasta este punto de la charla tienen que saber español. Entonces, una forma muy simple de ayudar es ayudar a traducir la documentación. Por ejemplo, la documentación de Past API o traducir la documentación de Python en sí o traducir documentación de algunas otras cosas. Es algo que es relativamente simple para alguien que sabe español de hacer, pero que nadie más puede hacer. No hay ninguna otra persona en otras partes del mundo que no sepan español. No tienen cómo contribuir a eso. Y además traduciendo documentación también se puede ayudar al resto de la comunidad local que de pronto le quede más difícil entender todo en inglés. También se pueden revisar las traducciones de otros. Se pueden contestar preguntas que otros tienen, por ejemplo, en GitHub. Se puede ayudar con books y features. Se puede ayudar a otros de los proyectos que les he mostrado o ayudar a los proyectos que ustedes ya estén usando. Siempre hay alguna forma de ayudar. Pueden meterse a la documentación y ver, bueno, cómo se puede contribuir a este proyecto que estoy usando y del que dependo y que me sirve y que quiero que siga vivo. Siempre hay alguna forma de ayudar. Si les interesa ayudar a Fast API, este es el link. Y con las traducciones en particular, este es el link también. Pero el punto es, siempre hay una forma de ayudar a estos proyectos de los que estamos dependiendo y de los que nos estamos beneficiando. Y eso es lo que tengo para ustedes por hoy. Muchas gracias. Si tienen, no sé si alcanzamos a tener un poquito de tiempo para preguntas. Sí, creo que sí. Si quieren ver más de Fast API, aquí pueden ver la documentación o también pues estoy por ahí en las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu charla. Increíble la cantidad de contenido que lograste dar en este tiempo. Muchas gracias por traer toda esa información para todos los que están viendo la charla en esta primera Python. Bueno, tenemos algunas preguntas desde Discord. Te voy a ir comentando algunas que están haciendo. Por ejemplo, acá Cristian Maguire pregunta, ¿cuál es tu opinión de MyPyC? En caso de que lo hayas usado, ¿crees que podría ser la solución para poder compilar Python en general? MyPyC, le tengo muchas ganas de experimentar con eso. Sé que, entonces, para los que no saben, MyPy es la herramienta oficial, digamos, con la que se pueden validar estas anotaciones de tipo y ver que el código sí está correcto y que le puede uno mostrar los errores. Es solamente para mostrar errores. Ese es todo el punto que, todo el objetivo de MyPy en sí. Pero MyPy, ellos como pues estaban metiéndose tan por debajo del lenguaje, hicieron una herramienta adicional que es como hermanita, que lo que hace es que utiliza código que está escrito con anotaciones de tipos de Python y lo compila de manera que sea súper eficiente. Así como les mostré ahorita con Cython, entonces MyPy sería como una alternativa. Ellos lo hicieron principalmente para poder compilar en la misma herramienta de MyPy, porque MyPy en sí está hecho en Python. Entonces, lo hicieron como con el objetivo de MyPy, no es el objetivo, esta herramienta adicional pues que compila, que se llama MyPyC. El objetivo no es como que todo el mundo lo pueda usar para cualquier cosa, porque pues hay un montón de detallitos que podrían salir mal, pero pues es como una cosa experimental que podría usar si podría funcionar. Tengo muchas ganas de experimentar con eso, pero aún no he podido sacar del tiempo, pero sí creo que podría ser súper útil en muchos casos. Genial. Buenísimo. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Tuviste comentarios negativos o fricción en algún momento relacionado a crear otro framework en vez de contribuir a alguna opción que ya estaba existente? Sí, por supuesto. Digamos que el primer comentario negativo, la primera fricción era mía. Yo estuve editando hacer un framework por años. Estuve muchos años tratando de no ponerme a construir otra cosa, sino tratar de usar lo que ya hubiera. Tenía que haber algo que ya estuviera haciendo lo que necesitaba. Y estuve probando un montón de frameworks, incluso en otros lenguajes. Casi me cambió de lenguaje y luego me devolví hasta que encontré el framework preciso, que era lo que yo necesitaba, lo que quería hacer. Le faltaban algunas cositas, pero podía contribuir a él. Cuando ya iban a arrancar a contribuir, el autor tuvo que decir, no, esto ya no puedo seguir con esto porque tiene ciertos problemas y tal. Me tengo que enfocar en otras cosas. El autor era el mismo Tom Christie, el mismo autor de Starlet. Y entonces ahí fue que dije, bueno, si él ya dijo, no puedo seguir con esto. Y esta era la cosa que yo veía que era como lo que quiero que llegue a hacer, crear APIs, pero ya no hay ninguna otra opción. Este es el punto para intentar. Y ahí fue que me puse a tratar de montar esto y pues ver a ver si funcionaba. Qué genial, buenísima historia. Y me sumo un poco ahí a esa pregunta. Me gustaría saber cuál crees tú que fue el punto de inflexión en la adopción de Fast API, porque la verdad a mí me llama mucho la atención lo rápido que fue el crecimiento, existiendo otras alternativas que algunas personas más conservadoras podrían decir, bueno, ya son framework maduros que para qué vamos a empezar a usar otro, pero muchísimas personas empezaron a usarlo. ¿Cuál crees tú que fue el punto de inflexión ahí en la adopción? A mí también me llama mucho la atención. Yo nunca esperé que fuera a tener el éxito que ha estado teniendo. Yo creo que muchas personas también estaban queriendo tener, digamos que yo estuve optimizando varias cosas al tiempo, pues tener buen desempeño y tener muy buena experiencia, muy buena experiencia de desarrollo y tener muy buenas prácticas por defecto, sin tener que hacer esfuerzo adicional o aprender cosas nuevas. Al usar Type Annotations ya por defecto tenemos algo que es basado en estándares y validación y conversión de los datos. Un montón de buenas prácticas ya vienen ahí incluidas para el desarrollo de APIs. Yo creo que seguramente había otro montón de gente que quería tener esas cosas por defecto y tener una mejora en la experiencia de desarrollo, que era también lo que quería optimizar. Poder tener autocompletado por todos lados, tener chequeos de errores, que el código sea súper simple sin tener que estar creando clases para crear clases, para ponerlas por un lado o por el otro, sino simplemente llamar una función directamente y ya todo funciona ahí. Creo que seguramente había mucha más gente queriendo tener este mismo de experiencia de usuario, experiencia de desarrollo combinada, todas las partes juntas dentro de la misma herramienta. Me imagino que eso probablemente fue como de las cosas que ayudó a que tuviera el éxito que ha ido teniendo. Genial. Bueno, te comento alguna otra pregunta que vemos por acá. Aquí hay una persona que comentó que alguna vez recomendó a su equipo que usaran alguna librería como Typing o algo así para especificar los tipos de argumentos, todas las funciones, pero algunos comentaron que esto violaba un poco el principio de DuckTyping de Python. Además de volver un código muy verboso, que era un poco caro de hacer a esta altura el código, porque ya hacía demasiado funciones. ¿Qué opinión tienes de ese comentario? Entonces, DuckTyping se refiere a que uno revisa si la cosa tiene un tipo de dato o no, y pues, si la cosa tiene, digamos, DuckTyping se refiere a, si hace quack como un pato, entonces pues debe ser un pato en vez de revisar que por dentro internamente es un pato. Si no, no, pues si parece que es como así, entonces aceptamos que es como así. Digamos que son cosas que van ahí como en paralelo, pero realmente no está, no van como tan una en contra de la otra, porque, porque con las mismas anotaciones de tipo uno puede decir, hey, esto puede ser un string, pero también puede ser un integer, pero también puede ser tal otra cosa. Y con eso, la gran gracia de las anotaciones de tipos es que tenemos dentro del mismo código autocompletado y tenemos errores automáticos dentro del mismo código. Con DuckTyping, con las ideas de DuckTyping igual las podemos seguir aplicando en donde sea necesario, pero si no anotamos los tipos, cuando estemos dentro del código y tratemos de sumar un string con un entero y no hay nada que nos esté diciendo, hey, esto no se puede hacer, nos va a tocar esperar hasta que eso se esté ejecutando tal vez en producción para que explote por allá algún día y darnos cuenta, uy, había un error ahí, en dónde era el error y venir a buscarlo de vuelta en dónde era que quedó ese código que era inválido. Entonces, estas anotaciones de tipo pueden ayudar un montón a detectar todos esos errores, pero también a programar mucho más rápido al tener autocompletado por todos lados. Que el código queda más verbose, como más extenso, pues sí, queda como esos cuatro caracteres más de los dos puntos y la anotación de tipo, pero para mí, si por poner esa anotación de tipo, que además solamente se pone en un lado, solamente se pone en los parámetros de la función, no hay que ponerla por todos lados, por cada variable, porque hay un montón de cosas que el mismo editor o el mismo Python pueden inferir a partir de, el tipo original. No es que haya que anotar cada una de las variables, solo es anotar los parámetros de la función. Si con anotar los parámetros de la función ya tengo autocompletado para todo lo que tengo dentro de la función, para mí vale la pena. Yo dependo del autocompletado un montón, me sirve un montón y pues eso me parece que ya justifica un montón. Migrar un codebase que ya está funcionando desde hace tiempo y ponerle anotaciones de tipos a todo, cuando no se está modificando nada, pues sí, va a ser mucho más costoso y no va a ser tan evidente cuál sea el beneficio. Sin embargo, seguramente sí hay beneficio y seguramente sí se encuentran un montón de bugs que tal vez nunca han explotado, pero que están por ahí escondiditos latentes. Si les interesa saber cómo hacer una migración de esas gran rotas, hace poquito el equipo de URL Live 3, que es lo que por debajo hace todo el trabajo de requests, que es lo que hace todo este trabajo. Ellos hicieron un, acaban de migrar todo a ponerle anotaciones de tipos, encontraron un montón de errores internos, y hicieron un blog post con todos los detalles técnicos de cómo fue que lo hicieron, las cosas que encontraron, los tips de cómo hacerlo, cómo hacerlo gradualmente, todo eso se los recomendaría que lo leyeran. Hace poquito lo compartí, pero pues esa puede explicar un montón cómo hacer una migración de un código, estos grandotes, para poder tener anotaciones de tipos por todos lados. Qué interesante. Suena bien interesante ver ese caso, cómo lo lograron hacer. Bueno, hay acá un par de preguntas respecto a, preguntan si aprender Django sigue siendo una buena para la empezada, o mejor partir con FastAPI. Yo probablemente no soy la mejor persona para opinar al respecto, porque estoy un poquito inclinado hacia un lado. Yo no soy muy experto en Django, digamos que lo estuve aprendiendo, lo estuve estudiando, estuve trabajando con un proyecto con Django, y pues acabé, fue migrándolo a lo que estaba usando en ese momento, que era Flask, con otras herramientas. Pero, pero la cosa es que, digamos que si uno está arrancando, pues yo personalmente, obviamente con mi, con mi bias personal, pues yo recomendaría intentar con FastAPI. Si alguien ya sabe Django, pues es súper útil, puede usar, trabajar en un montón de cosas con eso. Pero si alguien está arrancando, yo diría que pues tal vez valga la pena arrancar aprendiendo en FastAPI. Porque como FastAPI fue diseñado, teniendo en cuenta todos estos features nuevos, estas características nuevas que no existían antes. Cuando hicieron Django, no había ni Async y Await, no había Type Anotations, no había un montón de cosas, y fue diseñado con lo que se podía hacer en ese momento. No había cómo sacarle el jugo de esta forma a todos los features que tiene ahora Python. Entonces, pues yo creería que se puede facilitar un poco, que a la hora de programar sea un poquito más fácil. Lo otro es con FastAPI digamos que se puede aprender muy rápido, al menos todas las cosas básicas, y pues luego se puede pasar a otra cosa si es necesario. Entonces, pues no es una inversión que se pierda, que no es una inversión muy grande, pues, si es que se pierda. Perfecto. Buenísimo. Y por aquí, una última pregunta. ¿Preguntan alguna pista en los siguientes proyectos que estés pensando en trabajar? Ahorita, ahorita lo que quiero es enfocarme un montón en estas mismas herramientas que ya están. Tengo un montón de cositas por revisar, un montón de cositas que quiero mejorar. Por ejemplo, quiero, bueno, en este momento estoy trabajando en las herramientas que funcionan por debajo. Quiero mejorar algunas cosas en las herramientas de Async y Await que se usan por debajo, en particular en EIO y en la manera en que funcionan con, bueno, con ciertas cosas técnicas ahí por debajo que facilitan luego que se pueda ejecutar, que se pueda combinar dentro del mismo código Async y no Async y cómo combinarlo de una manera que sea conveniente. Ahorita estoy tratando de trabajar un poco en eso para luego hacer documentación dentro de FastAPI explicando cómo combinar todas estas cosas y cómo es que usarlo de la mejor forma. Ya hay bastante documentación de cómo usar Async y Await dentro de FastAPI, pero quiero mejorarlo aún más. Creo que eso es como una de las primeras cosas que tengo ahorita en la mente. Y un montón de cositas y detallitos de mejoras y de pequeños pull requests y de cosas por revisar en FastAPI y Typer y así. Buenísimo, Sebastián, darte las gracias por esta tremenda keynote y las respuestas que nos has dado ahora. Todavía quedan más preguntas en el canal. Si quieres pasarte por ahí a responder algunas que quedaron, súper bienvenido. Agradecerte nuevamente por sumarte en esta primera Paycon. Fue muy rico tenerte por acá. Así que eso sería. Muchas gracias por tu presentación. Genial, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Ahorita me voy la pasada por el Discord y contesto algunas cositas ahí. Muchas gracias por tenerme. Es un placer estar con ustedes en la primera Paycon Chile. Qué orgullo que siga creciendo la comunidad de Python en Latinoamérica, que sigamos construyendo cosas desde aquí para el mundo. Muchas gracias. Genial, muchas gracias.